Se comunica desde Zapotlán, El Grande, en donde siguen encontrando sorpresas, lo cual no ha sido tan agradable porque se trata simplemente de más deudas. Adelante, José Luis, muy buenos días. Así es, ¿qué tal? Muy buenos días. Comentarte que en rueda de prensa del Ayuntamiento de Zapotlán, El Grande, a través de diapositivas y documentos en Word, presentan lo que denominan como el estado en que reciben la hacienda pública municipal, en la que dan a conocer deudas heredadas hasta el septiembre de 2015. En lo expuesto por la actual administración, dan a conocer que se tiene una deuda de 197 millones de pesos a largo plazo y 33 millones de pesos con diferentes dependencias y proveedores que deberán saldar antes de que concluya este año. reportan también 16 millones de déficit presupuestal, reitero, hasta el mes de septiembre del año en curso. Las cifras dadas a conocer del déficit presupuestal hasta septiembre del año en curso, sin embargo, no especifican el destino de poco más de 7 millones y medio de pesos que se obtienen de la diferencia entre los ingresos y los egresos que de acuerdo a sus propias cifras representaría un saldo favorable al ayuntamiento y que no consideran la diferencia desfavorable que prospectan para los últimos tres meses del año. Es lo que dicen, es lo que refieren, que tendrán un déficit de poco más de 16 millones de pesos. Alberto Esquer Gutiérrez, alcalde en Zapotlán el Grande, señala que procederán jurídicamente contra quienes resulten responsables si hubo o no un mal manejo de los recursos públicos e instruyó para que a través de la Contraloría se lleven a cabo las auditorías correspondientes. Escuchemos. Instruimos a Zapasa que audite la deuda pública que se tiene aquí, instruyo a DIF, se audite la deuda y el desvío del recurso que hay y instruyo a la síndica municipal que se presenten las denuncias correspondientes por desfalcos, por desvío y por el presupuesto deficitario que tenemos hoy. Aquí están los elementos correspondientes. Efectivamente, si el término de 30 días de la Contraloría vence, los delitos no prescriben en los próximos años para presentar las denuncias correspondientes en las diferentes áreas. Que aparte, muchos de los conceptos que han estado ahí no se han estado pagando porque no están debidamente contratados, debidamente estipulados. Me faltarían dos OPDs más, que es el de feria, que los siguientes días vamos a tener y el de estacionómetros, que fue el único OPD que se encontró sin anomalías, que se encontró todo en regla, con el pago en tiempo y forma de todo lo que hay y de todo lo que se tiene. Por eso hoy presentamos esta rueda de prensa al público en general, abierta. Esta información va a estar publicada en redes sociales en la propia presidencia para lo que se requiera y lo que se tenga que hacer ante el procedimiento legal correspondiente. Luego de terminar esta rueda de prensa, por su parte, el regidor priista y diputado, durante la 60 legislatura en el Congreso local, el regidor Roberto Mendoza Cárdenas, califica como una incongruencia las palabras del Edil, ya que la Contralora Municipal de la Administración Pública anterior fue ratificada por el propio Alberto Esquer. Escuchemos. Por lo tanto, si la ratificó y la volvió a designar a la Contralora Municipal, es obvio que él está de acuerdo en que no hay una mala administración, que la administración anterior fue una administración eficiente, una administración transparente, una administración honesta, porque él ratificó al órgano encargado de vigilar la administración de las cuentas públicas y la utilización de los recursos públicos a los fines que la propia legislación señala. Por eso se me hace una contradicción, yo por eso digo que tiene doble moral. Por un lado, ratifica al órgano de control interno que se carga de vigilar la transparencia y la aplicación de los recursos públicos. Y por otro lado, va y denuncia públicamente a los medios que existe mala administración de parte del Zapasa y del Edil municipal de la anterior administración y que fincarán las responsables correspondientes. Por lo tanto, ese doble moral, ese doble lenguaje, como que a mí no me ha quedado muy claro. Por lo tanto, yo sí pido, como ciudadano y como regidor, el que sí lleve a cabo las denuncias y que compruebe su dicho. Porque entonces, si no, será nada más una llamada de petate o un aspecto mediático.